Ella dormía con una serpiente todas las noches, lo que pasó luego te dejará sin palabras. Las mascotas han venido surgiendo a través de la historia como personajes que vienen a acompañar a los seres humanos, así pues estar en los momentos de soledad y falta de cariño, las personas terminan volcándose en estos animales y que al final terminan ocupando un lugar muy especial en nuestros corazones. Pasan a formar parte de nuestra familia y como tal los tratamos hasta que se nos van. Pero ahora tenemos que distinguir entre las mascotas tradicionales y las no tradicionales. Las primeras representan compañía y seguridad, entre ellas tenemos los perros, los gatos, los pajaritos. Las mascotas no tradicionales son las que se vienen del mundo salvaje con los peligros que estos animales representan por su instinto, pues llegado el momento no saben distinguir y mucho menos dejar llevarse por sentimientos que no tienen. Dentro de estos animales se encuentran los tigres, leones, cocodrilos y las serpientes. Esta historia se centra en una chica que adoptó una serpiente como mascota que al pasar el tiempo comenzó a crecer convirtiéndose en una hermosa boa constrictora a la cual alimentaba y quería tanto que hasta dormía con ella. Mientras esta serpiente fue pequeña no representaba ningún peligro para la chica, pero, a medida que fue creciendo se volvió un peligro no solo para ella sino para cualquier persona de la casa o los alrededores. Esta serpiente un buen día dejó de comer y su dueña se preocupó mucho y la llevó al veterinario para saber cómo podía ayudarla. El veterinario inmediatamente supo que estaba pasando y le preguntó dónde duerme la serpiente, a lo que la chica le contestó que junto a ella y se la pasaba estirándose cada vez que estaba acostada. Lo que el veterinario le explicó la dejó verdaderamente en shock pues jamás pensó que eso podía suceder. Él le dijo que ella lo que estaba era preparándose para comérsela y lo que estaba haciendo era estirándose para que su cuerpo se adaptara a su tamaño y llegado el momento poder comérsela. Para la chica esto fue aterrador, no entendía por qué su amada mascota podría hacer eso. Es muy fácil, estos animales se manejan a base de instintos, para ellos cualquier cosa se puede convertir en alimento sin importar que sea la persona que la ha alimentado por tantos años. Los humanos nunca debemos dormir o convivir en nuestra casa con estos animales pues podemos perder la vida cuando menos lo esperamos y la mascota haya decidido devorarnos. Comparte con tus amigos este video para que sepan más del caso y tengan cuidado en caso de tener una mascota no tradicional.